Manda montaña, a los ríos pregunto cuando saltan alegres y libres por los ángeles A los maizales que conspiran entre inquietos susurros Tu niña, a ti te busco, a ti te busco A ti te busco el pueblo Tu niña, a ti te busco, a ti te busco Tu niña, a ti te busco, a ti te busco, a ti te busco a ti te busco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!